El proyecto contribuye a agilizar los procesos. En cada joven club se puede solicitar inscripción de nacimiento, fe de soltería, certificaciones de matrimonio y cada acta que se expide a través del registro civil. Una vez obtenido el documento en formato digital y luego impreso por el cliente, se firma Acuña y Sella en Punta Cótica, única instalación que cuenta con una registradora permanente. Tratamos de hacer una alianza con la Dirección de Justicia para facilitar todo este proceso de solicitud, de inscripciones y demás y bueno, aprovechar la cobertura que tiene el joven club de las redes de internet y las redes de computadores y demás para la solicitud y un poco que facilitar los trámites de la población. El joven club de Cienfuegos se está prestando el servicio para cualquier tipo de inscripción o certificación, porque vayan a expedir el usuario. Aquí yo como registradora soy la que firma el documento cuando está allá en el sistema que la persona lo solicita. Si está en el sistema tiene 7 días hábiles, si no está en el sistema de 15 a 20 días porque nosotros solicitamos el registro civil. Yo le pongo la firma y el sedito de 5 pesos con los coños que lleva. Esto es algo bueno que se ha tomado en el país. Gracias a Dios podemos resolver con bastante facilidad y muy rápido todos los papeles y el procedimiento. ¿Lo aconsejas entonces que la gente llegue hasta el joven club? Sí, muy aconsejable. Dicha colaboración se ejecuta a nivel provincial, exceptuando en el municipio Cabecera, el joven club ubicado en la calle Dórticos. La informatización de la sociedad es uno de los desafíos que tiene por delante el país para lograr un mejor desarrollo económico y social. El avión online en finales del 2022 tuvo un atraso muy grande por el tema del fluido eléctrico y además porque nos faltaba personal dedicado completamente a procesar todas esas certificaciones que estaban entrando. Hoy en vista de que es mucho lo que se está solicitando a través de esta vía, tenemos especialistas de la Dirección Provincial de Justicia que habilitamos como registradores a tiempo completo, dándoles respuesta a estas solicitudes online, que se ha ido disminuyendo el atraso que teníamos en este sentido. Y bueno, esta colaboración que tenemos con los joven club, que hasta hoy no se ha visto quizás de la manera que pudiera, el impacto que pudiera tener, porque está comenzando, pero que ya nosotros notamos en el registro civil, menos afluencia del público porque ya las personas conocen y vienen a solicitar. Que nos alivia que todo lo que está en base de datos no tiene que esperar por la respuesta de un registrador. Por lo menos agiliza los trámites que puede hacer uno. Vengo a hacerles de inscripción de nacimiento y fui allá, ahí me mandaron para la juventud. Es mucho más fácil porque así tenemos muchas posibilidades y más ventajas. Nos ayudan a aquellas personas que no tienen posibilidades o habilidades con el internet. Innovar y repensar las gestiones por diferentes vías es hoy un imperativo. La automatización es una solución positiva. No obstante, debe ser efectiva en la práctica y ampliarse a varios sectores para evitar malestares en los servicios que recibe la población. Alien Armas Enríquez, Notisur.